El plan de protección patrimonial para el barrio Prado es algo muy benéfico para los propietarios, pues de esta manera la administración podrá brindarles unos apoyos económicos y logísticos y técnicos con el fin de conservar estas bellas casas que hay acá. Como propietario nos queda una gran preocupación y es la asistencia económica que la administración municipal le debe dar a los habitantes y principalmente a los propietarios de Prado, que sea un estímulo económico, unos beneficios económicos que sean suficientes para poder reconstruir el patrimonio de Prado, porque inicialmente hay que reconstruirlo para después empezar a conservarlo. Gracias. 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 Gracias.